Compré una alza para abaforar con ella Encima de mi abafo la cola con ella No hay dos no conoce Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más No quiero perder lo que queda Y el camino Menudías que no me he mostrado Y yo no quiero descansar Resuelo por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Seremos miles Seremos miles Seremos miles Hoy crecemos en una A través de la gran oscuridad Seremos miles Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad 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 Gracias.